México es un país más pacífico en 2023 con respecto a 2022, de acuerdo con el Índice de Paz de México elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz. Se trata del cuarto año consecutivo en que la nación mejora en esta medición, y su gran pendiente es lidiar con el crimen organizado, que provoca la mayoría de los homicidios en el país y que ahora se ha diversificado, dejando atrás el trasiego de drogas para enfocarse en la extorsión y la producción de fentanilo. De acuerdo con el Índice, la Paz en México mejoró un 1.4% en 2023. Este fue el cuarto año consecutivo de mejora después de cuatro años consecutivos de deterioro. Sin embargo, empeoraron más estados de los que mejoraron. 15 estados mostraron mejora y 17 deterioro. De acuerdo con el Índice de Paz, la mejora en 2023 se debió principalmente a una reducción de los homicidios, con una tasa que cayó un 5.3%, la segunda mayor mejora desde 2015. Pero por ejemplo, la tasa de homicidios fue de 54.1% más alta en 2023 que en 2015, mientras que la tasa de delitos cometidos con armas de fuego fue de 63.8% más alta en ese mismo periodo. El índice resalta que existe una gran divergencia entre la violencia en todo el país. Los estados más pacíficos registran una tasa promedio de homicidios de 4.2 muertes por cada 100.000 personas, en comparación con una tasa promedio de 72 en los estados menos pacíficos. El índice estimó que el impacto económico de la violencia en México fue de 4.9 billones de pesos en 2023, lo que equivale al 19.8% del PIB de México. En términos per cápita, el impacto económico fue de 37.430 pesos, más del doble del salario promedio mensual de un trabajador mexicano. El año pasado, el impacto disminuyó un 1%, o 49.000 millones de pesos. Este domingo, en el marco del tercer y último debate presidencial, la candidata de la izquierda, Claudia Sheinbaum Pardo, de la derecha Xochitl Galvez Ruiz y el emesista Jorge Álvarez Máinez, expondrán sus propuestas en la materia. Sheinbaum ha sostenido que replicará el modelo que la llevó a reducir la violencia en la capital cuando fue jefa de gobierno. Xochitl Galvez ha criticado al gobierno actual y ha hecho propuestas como la de una cárcel de máxima seguridad y reforzar a las policías. Máinez, a su vez, ha planteado la desmilitarización y las regulaciones de las drogas.